Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a Esta Semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nika, que ya tiene más de 310.000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de más de 150 presos políticos, incluyendo los precandidatos presidenciales de la oposición y los líderes políticos y cívicos, que fueron secuestrados por órdenes del candidato a la reelección Daniel Ortega para eliminar la competencia política el 7 de noviembre. Demandamos que sean puestos en libertad todos los reos de conciencia y que se anulen los juicios políticos bajo leyes espurias de la dictadura que se llevan a cabo en las cárceles del Chipote y que se suspenda el golpe de Estado que ha conculcado las libertades democráticas en el país para recuperar plenamente todas las libertades democráticas y despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres sin Ortega y sin Murillo. Esta noche hablaremos sobre el pronunciamiento de un importante grupo de las organizaciones de la oposición democrática en Nicaragua y en el exilio, llamando a la población a quedarse en casa y no votar en la farsa electoral del 7 de noviembre. Una declaración que también llama a la comunidad internacional a que declare la ilegitimidad de los resultados de estas votaciones, en las que el candidato a la reelección Daniel Ortega ha prohibido la competencia política, encarcelando a los candidatos opositores. Conversaremos con Jesús Teffel de la Unidad Nacional Azul y Blanco, una de las organizaciones firmantes de esta declaración que está exiliado en Costa Rica, y con Donald, un activista opositor que forma parte de la resistencia cívica en Nicaragua. Tendremos una entrevista con el ex-eurodiputado español Ramón Jauregui sobre la valoración política de la Unión Europea ante las elecciones del 7 de noviembre y cuáles son las posibles acciones que adoptarán los 27 gobiernos europeos después del 7 de noviembre. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. La oposición democrática en Nicaragua y en el exilio en Costa Rica, Europa, Estados Unidos, hizo un llamado a la comunidad internacional a desconocer los resultados de la votación del 7 de noviembre en una declaración firmada en San José a un mes de los comicios. El documento fue firmado por la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Movimiento Campesino, el Frente Democrático Nicaragüense, la Articulación de Movimientos Sociales, la Unión Democrática Renovadora, la Iniciativa por el Cambio, la Asociación Médica del Exilio de Nicaragua, la Asamblea Nicaragüense por la Democracia y la Fundación Nicaragüense Americana para el Desarrollo y otras organizaciones de la diáspora y el exilio. Los firmantes demandan la liberación de los presos políticos y aseguran que la declaración conjunta es un mensaje de esperanza al pueblo nicaragüense y una advertencia al régimen de que la oposición no está desarticulada. En su primer discurso de campaña electoral en cadena nacional de radio y televisión, Daniel Ortega atacó nuevamente a los obispos de la Iglesia Católica. Los tildó de terroristas y de cómplices de un supuesto golpe de Estado en su contra en 2018, cuando mediaron un diálogo en medio de la rebelión ciudadana que demandaba el cese de la represión y la salida del poder del régimen Ortega Murillo. Los obispos, señores obispos, firmando ahí en nombre de los terroristas sirviéndole al imperio, en medio de la sangre, de los incendios, en medio del dolor, exigiendo, ¿no? No pedían, exigían el retiro de todas las autoridades y que se instalaran los terroristas. Ortega aseguró que las elecciones del 7 de noviembre, en las que han prohibido la competencia política, se realizarán en paz y atacó con virulencia a los aspirantes presidenciales opositores que se encuentran detenidos en la cárcel. Ya son más de 130 días desde que el régimen de Daniel Ortega inició la cacería de opositores previo a la elección de noviembre y que incluye a siete aspirantes presidenciales. Cristiana Chamorro lleva 131 días bajo arresto domiciliario, mientras en la cárcel del Chipote Arturo Cruz ha estado 128 días preso, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga 125 días presos, Miguel Mora ha pasado 113 días en la cárcel y Medardo Mairena lleva 98. El también precandidato Noel Vidaurre ha pasado 79 días en casa por cárcel. El régimen ha permitido una sola visita de 30 minutos a los familiares de los reos políticos que se hallan en el chipote. Los familiares denunciaron malos tratos y actos de tortura psicológica hacia los reos de conciencia que están siendo enjuiciados en la cárcel. A nosotras como madres nos duele muchísimo ver cómo están sufriendo la audiencia de su padre. Y cuando pienso, por ejemplo, en el caso de Tamara, de su barabona, que tienen también niños pequeños y el resto también de hijos de los presos políticos antes de mayo de este año, es desgarrador, Camilo. El obispo nicaragüense Silvio Báez dedicó este domingo un mensaje a la tiranía que idolatra el dinero y cuestionó a sectores de los grandes empresarios que han sido cómplices del poder político. Algunos grupos económicos de poder en nuestros países, interesados solo en el bienestar de los mercados financieros y el crecimiento de sus capitales, se han hecho cómplices de quienes ejercen el poder político y han hipotecado el respeto a los derechos humanos y la sobrevivencia de las instituciones democráticas. En Nicaragua, el sector privado aglutinado en el Consejo Superior de la Empresa Privada ha evitado referirse directamente sobre la más reciente ola represiva del régimen de Ortega ante la elección de noviembre y que incluyó el encarcelamiento de 37 personas, entre ellos siete aspirantes presidenciales opositores y tres empresarios e inclusive el expresidente del COSEP, José Adán Aguerri. La Corte Suprema de Justicia, controlada por el Frente Sandinista, ascendió a magistrados en el Tribunal de Apelaciones a dos jueces leales sandinistas que llevaron procesos contra los presos políticos en el contexto de las protestas cívicas de 2018. El magistrado Ernesto Rodríguez Mejía fue nombrado presidente de dicho tribunal y el ex juez Henry Morales Olivares fue ascendido a magistrado. El cambio ocurrió tres días después de la caída de Gerardo Rodríguez, magistrado sandinista destituido abruptamente luego de que diera trámite a un recurso presentado por el Partido Ciudadanos por la Libertad. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, llamó al gobierno de Nicaragua a informar a la población sobre el estado de la pandemia de la COVID-19. Consultado por Confidencial, el doctor Ciro Ugarte, director de Emergencia en Salud, dijo que no hay datos oficiales que permitan realizar un análisis completo sobre la incidencia de la COVID-19 en el país. El funcionario de la OPS señaló la baja cobertura de la vacunación en Nicaragua, donde solo el 4.55% de los nicaragüenses están completamente vacunados. Es el segundo porcentaje más bajo del continente, solo después de Haití. Además, hizo un llamado a la población nicaragüense a evitar las aglomeraciones para frenar el incremento de contagios y muertes por la pandemia. El Ministerio de Salud lleva un año reportando cada semana una sola muerte a causa de la COVID-19 en Nicaragua. Según las autoridades de salud, en un año se identificaron más de 10.000 casos positivos de COVID-19, de los cuales solo 52 fallecieron. Mientras, el Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 registró más de 18.000 contagios y 2.781 muertes sospechosas, una cantidad de fallecimientos 53 veces mayor a la del MinSA. El investigador israelí Ariel Karlinsky, quien ha analizado el exceso de mortalidad en más de 130 países, dijo a Confidencial que la cantidad de casos y muertes reportadas por el MinSA en Nicaragua es falsa, ya que estadísticamente es improbable porque el incremento de contagios conlleva el incremento de las muertes. Nicaragua es el país del continente donde más muere personal sanitario por la pandemia. Al menos 207 trabajadores del sector de salud han muerto con sintomatología de COVID-19. La letalidad, es decir, las muertes en relación al número de contagios en el gremio, es de 15.33%. El gobierno no priorizó la vacunación del personal de salud ni incluyó en la jornada de vacunación a médicos que trabajan por cuenta propia en consultorios privados y que atienden pacientes con síntomas de COVID-19. Existe poca información sobre las vacunas cubanas que el gobierno prevé usar para inmunizar de forma voluntaria a menores de edad entre los 2 y 17 años, las cuales aún no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. La OMS recomendó la primera vacuna contra la malaria en el mundo, desarrollada por una plataforma de científicos africanos para prevenir una enfermedad que causa el 94% de sus víctimas mortales en África subsahariana. En las últimas dos décadas, en Nicaragua se han identificado 128.000 casos de malaria. El mayor pico de contagios se registró el año pasado con casi 24.000 casos, a pesar de que el Ministerio de Salud prometió en 2014 la erradicación de esta epidemia en ese año. El Premio Nobel de la Paz fue otorgado por primera vez a dos periodistas, la filipina María Reza y el ruso Dmitry Muratov, en reconocimiento a la lucha de los periodistas por la libertad de expresión e información. Ambos profesionales fueron premiados por sus esfuerzos para defender la libertad de expresión, condición previa para la democracia y la paz duradera, señaló el Comité del Nobel, que elogió su lucha valiente y advirtió de las crecientes circunstancias adversas que enfrentan la democracia y la libertad de prensa en el mundo. La economía nicaragüense crecerá un 5.5% en el 2021, según un informe del Banco Mundial, una previsión que coincide con la del Banco Central de Nicaragua, que prevé que el crecimiento oscile entre un 5% y 7%. Se proyecta que América Latina y el Caribe crecerán un 6.3%. El economista jefe para la región, William Maloney, enfatizó que el crecimiento está condicionado por el avance en los porcentajes de población vacunada en cada país. Un comunitario asesinado y tres desaparecidos dejó un nuevo ataque de colonos contra pobladores mayagnes en el Caribe Norte, denunció el presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz. Sería el cuarto ataque a indígenas en esta zona en lo que va del año. Nos demuestra un patrón de comportamiento y de operación de bandas de colonos que entran a esos territorios para intimidar y para sacar y desplazar a estas familias indígenas. Este viernes, el Comité Noruego que otorga el Premio Nobel de la Paz reconoció la preeminencia de la libertad de expresión e información al otorgar el Nobel a dos grandes periodistas, la filipina María Reza, directora del medio digital Rappler, y al ruso Dmitry Muratov, director de Novaya Gazeta. Los periodistas Reza y Muratov, que han sido perseguidos por gobiernos autoritarios y representan un símbolo internacional en la resistencia de la prensa ante los abusos del poder, fueron premiados por sus esfuerzos para defender la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera. El Comité del Nobel resalta la necesidad de un periodismo libre e independiente y basado en hechos para proteger derechos fundamentales contra el abuso del poder, las mentiras y la propaganda de guerra. Y considera que la libertad de expresión es la mejor defensa de una sociedad contra la guerra y los conflictos. No hay democracia sin libertad de expresión. El premio Nobel de la paz para estos dos grandes periodistas es también una condena mundial contra los gobiernos autoritarios que persiguen a la prensa independiente. No solamente a los gobiernos de Vladimir Putin en Rusia y Rodrigo Duterte en Filipinas, sino también a los regímenes de distinto signo ideológico que persiguen a la prensa, como Daniel Ortega en Nicaragua, Nicolás Maduro en Venezuela, Miguel Díaz-Canel en Cuba, Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador o Recep Tayyip Erdogan en Turquía. Por ello, desde Confidencial celebramos este premio Nobel de la paz a dos periodistas, demandando que cese la persecución contra la prensa independiente en Nicaragua, que sean puestos en libertad los periodistas Miguel Mendoza y Miguel Mora y más de 150 presos políticos, que cese la ocupación policial de Confidencial, 100% Noticias y la prensa, que se suspenda la censura televisiva y se derogue la ley de ciberdelitos y que cese la feroz persecución contra los ciudadanos y la sociedad civil que está asfixiando a Nicaragua entre el miedo y la autocensura para recuperar plenamente el derecho a la libertad de expresión. Confidencial nació en 1996, durante la primavera de la libertad de expresión en Nicaragua, cuando creíamos equivocadamente que las libertades de prensa y de expresión, el pluralismo político y la tolerancia como política de Estado eran conquistas irreversibles que se mantendrían invariables en Nicaragua. Y ahora estamos arribando a los primeros 25 años de este medio de comunicación bajo una dictadura represiva y totalitaria que ha hecho lo indecible para borrar a la prensa independiente de la memoria de la opinión pública. Nos asaltaron y confiscaron nuestra redacción dos veces, pero nunca han podido confiscar el periodismo, a pesar de la persecución y la censura televisiva confidencial y esta semana se reinventaron en el exilio. Y seguimos haciendo más y mejor periodismo con la convicción de que lo único que nos defiende ante el autoritarismo es nuestra credibilidad profesional y la confianza que las audiencias han depositado en nuestro trabajo desde que sembramos la primera semilla en 1996. A pesar de la calumnia oficial y las acusaciones criminales que nos imputan en los juicios espurios del régimen, el periodismo de confidencial que fiscaliza el poder, el periodismo que investiga y denuncia la corrupción, el periodismo que investiga las violaciones a los derechos humanos, será siendo nuestra contribución a la paz y a la justicia basada en el apego a la verdad. Este es también nuestro homenaje a esos dos grandes periodistas, María Reci y Dmitry Muratov, Premio Nobel de la Paz en 2021, que inspiran nuestro trabajo para no someternos nunca a la censura y la autocensura. Esas son las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos al pronunciamiento conjunto que emitieron este jueves a un mes de las votaciones del 7 de noviembre. Decenas de organizaciones de la oposición democrática en Nicaragua y en el exilio. Elmer Rivas nos cuenta la historia. Nuestro unánime repudio y desconocimiento de la farsa electoral que culmina el 7 de noviembre de 2021, proceso evidentemente ilegítimo y nulo que no reconocemos, en el que se impide al pueblo nicaragüense elegir democráticamente a sus próximas autoridades. Unas diez organizaciones políticas y cívicas en el exilio manifestaron su repudio y desconocimiento de las elecciones generales del 7 de noviembre y demandaron a la comunidad internacional, a Centroamérica, la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea a ejercer mayor presión diplomática y económica para desconocer al régimen de Daniel Ortega. En la declaración conjunta, los miembros de la oposición democrática nicaragüense trazan una hoja de ruta para exigir la restitución de las libertades del país. Se trata de un mensaje en primer lugar para el pueblo de Nicaragua, en segundo lugar para el régimen y en tercer lugar a la comunidad internacional. Es un primer esfuerzo de unidad en la acción. Es demostrarle al mundo que somos capaces de ponernos de acuerdo en puntos básicos y además es un mensaje de esperanza al pueblo de Nicaragua. Entre los firmantes de esta declaración está la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAMOS, el Movimiento Campesino, Fuerza Democrática Nicaragüense, Articulación de Movimientos Sociales, Asociación Médica del Exilio de Nicaragua y diversas organizaciones de la diáspora nicaragüense en Estados Unidos y Europa. Otras organizaciones no suscribieron públicamente el mensaje para proteger a sus miembros de represalias en Nicaragua. Hay personas, hay organizaciones que si bien confluyen en esta serie de puntos que antes hemos expresado por su seguridad, por la brutalidad de la persecución de la dictadura, no han expresado de manera pública su adhesión al mismo. Tras el arresto de siete aspirantes a la presidencia y la eliminación de la competencia política, los grupos de oposición llamaron a la abstención del voto para el 7 de noviembre. A quedarse en sus casas quienes están dentro del país y a quienes estamos fuera a mostrar nuestro repudio públicamente. Que en Nicaragua las calles estén vacías y que en el resto del mundo las calles muestren el repudio a esta farsa. Ese movimiento de autoconvocados que surgió en abril debe de seguir, debe de seguir, sé que están golpeados, pero debe seguir adelante. No vayan a votar, quédense en su casa, pero no dejen de publicar en las redes sociales como siempre lo han hecho, no dejen de publicar todas las averías que hace este régimen. Frente a la farsa electoral del 7 de noviembre y la permanencia de la dictadura en el país, la oposición define como su desafío la unidad en la acción. Dejar a un lado los intereses y las diferencias y sentarnos y dialogar como pueblo, pero también a llamarnos y a sumarnos, de que solo unidos podemos ser libres, solo unidos vamos a poder sacar al dictador de Nicaragua. Hace falta que sigamos trabajando en generar confianza, que todas las organizaciones nos dispongamos, especialmente aquellas organizaciones que tienen un tendido dentro de Nicaragua, como es la Unidad Nacional Azul y Blanco, como es la Alianza Cívica, como es Ciudadanos por la Libertad, como es el movimiento campesino y que logremos entre estas organizaciones contar con una serie de puntos, de acuerdo, de llamados conjuntos y que podamos, sobre todo, hacer un llamado a la acción de manera articulada y de confluencia. Y para analizar más a fondo los alcances de esta declaración y la iniciativa de la oposición en Nicaragua y en el exilio, nos comunicamos con Jesús Tefel, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, una de las organizaciones firmantes de este pronunciamiento que hoy está exiliado en Costa Rica y con un activista opositor que forma parte de la resistencia cívica en Nicaragua y que vamos a identificar como Donald. Esta declaración de la oposición democrática nicaragüense sobre las elecciones del 7 de noviembre la suscriben una decena de organizaciones políticas y cívicas y muchas más del exilio y de la diáspora nicaragüense. ¿Significa esto la creación de un nuevo bloque, alianza o coalición? No es un nuevo bloque, ni una nueva coalición, ni una coalición 2.0, de ninguna manera. Lo que es una confluencia entre varias organizaciones que piensan lo mismo sobre lo que declararon, sobre el proceso que va a ser ilegítimo, el proceso electoral en Nicaragua y que por ende todas las medidas que en el documento están consignadas. Creo que hay un consenso bastante amplio en que no es el momento de estar creando y reeditando esta creación de plataformas y plataformas y organizaciones que no necesariamente por crearlas significa que va a dar una salida potable y óptima al problema que estamos viviendo, sino que lo que hay que hacer es reconfigurar a todas las fuerzas, todo lo que hemos venido trabajando desde hace tres años, más bien entrar en un diálogo, un proceso de diálogo interno que nos permita encontrar de alguna manera cómo concertar acciones en unidad y trabajar con más fuerza en los próximos pasos. Más allá de generar todo una sopa de letras, de siglas, de nuevas plataformas que generan expectativas, después pueda que no las cumplan, es el diálogo político que tiene que haber entre los nicaragüenses, entre los opositores, con acuerdos sólidos y pasos concretos que hay que dar certeramente. ¿Cuál es el mensaje para los nicaragüenses y qué impacto está teniendo esta iniciativa de la oposición en Nicaragua, donde se está viviendo bajo un estado policial? El mensaje para las y los nicaragüenses es en principio que ya hay un diálogo, pero además hay una serie de múltiples diálogos encaminados a que la oposición se logre articular y las acciones las articule, los esfuerzos y concerta alrededor de objetivos en común. Además, creo que también es importante resaltar estas pequeñas victorias que son que la oposición y grupos opositores hayan podido declarar, digamos, un pronunciamiento y un posicionamiento encaminado a una serie de exigencias de la comunidad internacional en común. Y lo otro que creo también que es más importante que el mensaje es que ya no existe el principal ente divisorio para la oposición, que era precisamente las elecciones, que se iba a hacer. Entonces, al no exigir las elecciones como un ente de división de la oposición, precisamente el fraude electoral que dentro de un mes se va a consumar en el país, más bien es un punto de aglutinamiento, de acercamiento a la oposición precisamente para adversarlo, para lograr la ilegitimidad del mismo, pero en paralelo a ello lograr la liberación de los procesos políticos, la reconquista y la libertad es fundamental. Es un mensaje a la ciudadanía nicaragüense que la oposición, a pesar del impasse en el que nos encontramos producto de la reclusión de la dictadura, está dialogando en múltiples vías para lograr un acercamiento que permita, digamos, construir un frente común concertado en contra de la dictadura alrededor de las demandas y exigencias en común. ¿Pero qué le proponen las organizaciones opositoras a la población el 7 de noviembre? El régimen está llamando a votar junto con la participación de cinco partidos colaboracionistas. ¿Qué propone la oposición? Nosotros hemos ido presentando desde que empezó el calendario electoral, básicamente, todos los argumentos por los cuales este proceso va cada vez acumulando más ilegitimidad. Empezamos con la contrarreforma en mayo, luego el apresamiento de los, bueno, la eliminación de la personería jurídica del Partido de Restauración Democrática y del Partido Conservador, luego el apresamiento de todos los precandidatos, luego el despojamiento de la personería, el despojo de la personería de Ciudadanos por la Libertad y ahí han seguido metiendo por eso más líderes y esto ha sido acumulativo. Entonces, ahorita no cabe duda que el proceso es ilegítimo. Y si un proceso es ilegítimo y ni siquiera va a tener oportunidad de observarlo nacional e internacionalmente y de ver, tener alguna certeza de que los resultados sean los verdaderos, entonces no tiene sentido ir a legitimar el voto. Entonces, el llamado que se hace a la ciudadanía es a quedarse en casa, a quedarse en casa y dar un mensaje de puerta cerrada, un mensaje de no creer en ninguno de los pasos del proceso electoral que está dándose porque es ilegítimo por todo lo que se viene acumulando. Creemos que una alternativa que en algún momento se debatió, que era asistir a votar y anular tu voto, que es un derecho nicaragüense, de los nicaragüenses también, que en otras circunstancias podría ser una opción. En esta ocasión no traería ningún beneficio porque el régimen podría utilizar la asistencia de la gente a la urna para decir que toda esa gente llegó a votar por él. Y como no tenemos manera de entrar a revisar las votaciones y estar en la junta receptora ni nada, pues entonces no tendríamos manera de objetar esa declaración de Ortega. Y entonces por eso hemos decidido que lo mejor es vaciar las calles ese día, quedarnos en nuestra casa y no prestarnos a ese juego. Sabemos que hay un sector de la población, y esto hay que hablarlo con claridad, que va a haberse obligado a asistir porque son trabajadores del Estado, porque el CPC del barrio lo tiene amenazado. Tampoco queremos que esto se vea como que se asistía a votar un traidor a la democracia ni nada. Pero en la medida de lo posible, porque sabemos que en Nicaragua se está viviendo un esquema de secuestro, ¿verdad? En la medida de lo posible, quedemos en nuestras casas. Y que esas urnas estén lo más raquíticas posibles, raquíticas como el futuro de Ortega. ¿Se puede en este momento ejercer la libertad de reunión o alguna acción de movilización en Nicaragua bajo el sistema del Estado policial? La oposición, las redes de la oposición que están en los territorios, en distintas partes del país, tienen posibilidad de acción. Bueno, precisamente el llamado, como mencionaba Chúa, que la gente se quede en su casa es porque hay una anulación en los derechos fundamentales de los y las ciudadanas, ¿verdad? Es decir, no le podemos nosotros, no podemos pretender de que la gente vaya a votar cuando va a arriesgar su integridad física y su libertad en un centro de votación dominado por el paramilitarismo y por las turras de la dictadura. Ahora, en efecto, en este momento, Carlos Fernando, no hay posibilidad material de ejercer plenamente el derecho a reunión pacífica en un estado de sitio de facto que hay en las calles del país. Sin embargo, ese no es óbice u obstáculo para que las organizaciones opositivas de distintas estructuras de la oposición sigan resistiendo a los embates de la dictadura, sigan interlocutando y precisamente ese esfuerzo unitario que nosotros estamos viendo ahora un poco más centralizado pueda irse descentralizándose y bajando un poco a las distintas estructuras de las organizaciones. ¿Qué viene después de la reelección de Ortega sin competencia política en estas votaciones del 7 de noviembre? ¿Cuál es el siguiente paso desde la perspectiva de la oposición? Primero que todo, tenemos que lograr con una unidad de criterio y de mensaje la declaratoria, la mayor declaratoria posible a nivel internacional de ilegitimidad. Que este gobierno logre, o sea, ellos mismos con sus acciones convenzan a todo el mundo de que son ilegítimos, ¿verdad? Y nosotros ayudar a trasladar esas evidencias. Eso es trabajo nuestro. Y si nosotros como opositores no damos el mismo mensaje y cada uno dice una cosa diferente, posiblemente lo que vamos a hacer es confundir a la comunidad internacional que de por sí ya tiene otros problemas, no solo están dedicados a Nicaragua. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de ser convincentes como opositores y de además de eso, jalar la atención de la comunidad internacional hacia Nicaragua para lograr la ilegitilidad. Y luego, como opositores también tenemos que ponernos de acuerdo, porque al final de cuentas, aunque la comunidad internacional declare ilegítimo y no reconozca este proceso, es un problema de nicaragüenses. Y la comunidad internacional no va a llegar con una varita mágica a solucionar nuestro problema. Ayudan, acompañan, presionan, pero no son los que solucionan el problema al final de cuentas. Somos nosotros los nicaragüenses. Entonces, tenemos que ver de qué manera con este diálogo franco y de verdad poniendo las preocupaciones de la mayoría en la mesa, logramos concluir en acciones concretas y pasos. Construir una alternativa realmente para un futuro proceso electoral. Ahora, aquí hablar de esto es bien complicado porque me preguntaría, ¿qué es futuro proceso? Definitivamente no hay uno en el panorama ahorita. Algunos dirán, vienen las municipales, pero ¿qué va a hacer con el mismo Consejo Supremo Electoral que va a reelegir a Ortega? Otros dicen elecciones adelantadas. Bueno, están las condiciones para presionar a Ortega para una elección, un nuevo proceso electoral de las presidenciales. Entonces, es una cuestión de que nos tenemos que poner de acuerdo para juntos crear las condiciones en las que Ortega se vea, encuentre la necesidad de tener que entrar a un proceso en el que cede condiciones para una transición a la democracia. Y esto pasa, obviamente, primero por la liberación de los presos políticos. Recordemos que en este camino que está emprendiendo Ortega, a él se le va a dificultar el acceso a financiamiento internacional, se le va a limitar el acceso, se va a ir convirtiendo en un pari a la región y eso lo va a ir obligando de alguna manera, y es lo que nosotros creemos, a que lo va a obligar a una encrucijada en la cual puede recruecer y en ese caso se va a deteriorar más ante la comunidad internacional y ante los nicaragüenses, que de por sí ya está totalmente deteriorado y las bases que le quedan cada vez se le van fragmentando más con temas como el de la pandemia, con temas como cuando despide o maltrata a sus mismos funcionarios por hacer su trabajo, ¿verdad? O podría intentar abrir un espacio democrático de diálogo, de negociación. No me atrevo a decir con quién, por ese espacio plural o no, pero podría abrir un cauce para la difusión y eso podría hacer que nosotros recuperemos algún margen de acción e incidencia local. Recordemos que ahorita los liderazgos que se han quedado en Nicaragua están bajo una supervigilancia del régimen y su rango de acción se ha visto limitado y están los que, bueno, obviamente están presos en las condiciones y el resto que se ha tenido que exiliar. Entonces tiene que haber un reencuentro y una reconfiguración también de eso y eso solo parte por una creación de condiciones en las que los líderes que están en el exilio puedan retornar, ¿verdad? Porque nadie pretende manejar esto a distancia ni con control remoto, ¿verdad? Y los líderes que hoy en día no pueden trabajar por Nicaragua porque están presos o escondidos puedan de vuelta volver a ejercer su liderazgo. Si no hay esa posibilidad de retornar el espacio de incidencia, lo demás no tiene sentido discutirlo. Primero hay que conquistar el retorno, primero hay que conquistar el poder trabajar en Nicaragua y eso solo lo vamos a lograr generando esa presión a Ortega que lo obligue básicamente porque las dictaduras no ceden por la obra y gracias a su voluntad, lo hacen por presión. Esa es la presión internacional, pero ¿qué posibilidades hay en el país desde esa sociedad civil perseguida, desde esas organizaciones políticas que están asediadas o de los gremios del sector privado, de las iglesias, de generar también una voz en relación a la ilegitimidad de este proceso electoral? Donald, vos sos uno de los líderes de la oposición nicaragüense que está en el país. ¿Qué posibilidades existen? ¿Qué condiciones hay? Las condiciones para la incidencia de los sectores son muy pocas bajo un estado de sitio, pero sí creo que sectores muy importantes en este país pueden incidir. La iglesia católica con ese liderazgo moral que representa para la sociedad nicaragüense puede incidir muchísimo en la actual situación enviando un mensaje pastoral a toda la feligresía católica nicaragüense alrededor de la inviabilidad e ilegitimidad de este proceso electoral, pero además de la inviabilidad de esta ratificación de Ortega y Murillo para la solución de la crisis que pasan todos y todas las nicaragüenses, porque no es cierto que en esta crisis solo están sufriendo quienes adversan al régimen en el poder, ¿verdad? Pero también creo que el empresariado privado también tiene, digamos, la responsabilidad de emitir un mensaje contundente ante la actual situación que además va a afectar galopantemente su patrimonio, pero además porque tienen la obligación moral de hacer, en este momento hay dos o tres de sus principales líderes que están encarcelados en la celda de la dictadura de Ortega Murillo y también tienen la obligación de pronunciarse y posicionarse firmemente ante esta situación. Y yo hablo de estos dos sectores, Carlos Fernando, porque son dos de los sectores fácticos más importantes que hay en nuestro país que la población espera que se pronuncie. Cuando digo la población, es la población no necesariamente organizada, ¿verdad? En las distintas plataformas opositoras. Creo yo, y la mayoría de los nicaragüenses que están dentro del país, están todos los días resistiendo a los embates de la dictadura. Aquí la resistencia no solamente es de la oposición organizada, es de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que resisten a la crisis sanitaria del COVID-19 impuesta y promovida por la dictadura. Que resisten a la ineficacia de este régimen político para poder ponerse una vacuna en un centro de vacunación. Que resisten a la carestía de la vida, que resisten al alza del combustible que este fin de semana normalmente va a aumentar, ¿no? Y que resisten a la inseguridad ciudadana que se vive dentro del país. Entonces, de tal suerte que son una serie de factores, ¿verdad? Que se conjugan para resistir a los embates de la dictadura, pero además para manifestar el rechazo a la misma. Nicaragua también necesita un mensaje, así como necesita de la beligerancia e incidencia de las distintas organizaciones opositoras alrededor de la conducción hacia la población, hacia la ciudadanía, el 7 de noviembre. Eso es lo que dicen los activistas opositores Jesús Teffel en Costa Rica y Donald en Nicaragua. Continuamos con el ex-eurodiputado Ramón Javregui y la posición de la Unión Europea ante las votaciones del 7 de noviembre. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Y ahora nos comunicamos en España con Ramón Javregui, el ex-parlamentario del Partido Socialista Español en el Parlamento Europeo, que presidió la misión de eurodiputados a Nicaragua en enero de 2019, cuando las cárceles estaban llenas de presos políticos. Le preguntamos cuál es la valoración política de la Unión Europea sobre las elecciones de Nicaragua en las que ha sido prohibida la competencia política y qué se puede esperar de la reacción de la Unión Europea después del 7 de noviembre. Y esto fue lo que respondió. Ramón, estamos a un mes de las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua con todos los precandidatos presidenciales de la oposición presos y más de 30 líderes políticos y cívicos procesados por conspiración. ¿Cómo se ve desde España y desde la Unión Europea esta inminente reelección de Daniel Ortega sin competencia política el 7 de noviembre? Con enorme pesimismo, con mucha tristeza, porque cunde la opinión de que las elecciones son una farsa y que todo lo que exige un proceso electoral de libertad, de pluralismo, de igualdad de oportunidades, ha sido literalmente barrido por una estrategia gubernamental dirigida a eliminar cualquier tipo de oposición y de alternativa. A mí me gusta decir que la democracia es la aceptación de la derrota o la aceptación de que puede ser derrotado. Y desgraciadamente eso no lo ha demostrado el señor Ortega. Yo siempre he dicho que si están tan seguros de que tienen la confianza y el apoyo del pueblo nicaragüense tendrían que haberse sometido a un proceso electoral limpio con observación internacional y al mismo tiempo permitiendo que otros candidatos o la oposición, después de lo que ha pasado en Nicaragua en los últimos años, pudiera presentar su alternativa. Pero es que los ha encarcelado a todos. Es que ha eliminado todas las libertades. Es que ha prohibido las personalidades jurídicas de los partidos de oposición. Es que los tienen cancelados o exiliados en esas condiciones, tristeza y pesimismo absoluto y la convicción de que las elecciones son una farsa. Esta crisis ha sido precedida de condenas políticas en el Parlamento Europeo con votaciones altamente mayoritarias y también por sanciones de la Unión Europea a funcionarios del régimen de Nicaragua. ¿Qué tipo de acciones podría debatir o adoptar la Unión Europea frente a esta crisis de legitimidad de la elección del 7 de noviembre? Bueno, puedo decir que la reunión del Consejo de Ministros de la Unión Europea que se va a celebrar el próximo día 18 de octubre, tiene ya orden del día y uno de los puntos del orden del día es Nicaragua. También puedo decir que muy probablemente la Unión Europea no va a dictar una resolución anterior a la fecha electoral. Su posición política se conoce, no hay garantías. Lo que he dicho anteriormente lo ha dicho la Unión Europea de una manera muy rotunda y mantiene las sanciones, por cierto, a determinadas personalidades del régimen autoritario de Ortega. Por tanto, muy probablemente no va a haber pronunciamiento previo a las elecciones, aunque ya se conoce cuál es la posición europea, repito, y muy probablemente después de las elecciones europeas sí habrá un pronunciamiento. Lo que también puedo decir es que la Unión Europea ha renunciado a estar presente en la falsa electoral y, aunque no estoy seguro, ha habido algún tipo de ofrecimiento para ser acompañantes, la Unión Europea ha dicho muy claro que nosotros tenemos la mayor cualificación en el control, en el proceso de observación electoral, pero lo hacemos con misiones de observación, no con misiones de acompañamiento, que eso es como invitar a tomar el té a tu casa a unos amigos. No, no, no. Nosotros, la Unión Europea, si se hace presente en un proceso electoral, lo hace con una misión, con decenas o centenares de técnicos que observan todo el proceso electoral e inclusive con el acompañamiento político de los grupos políticos del Parlamento Europeo. Y eso no se va a producir. Europa no va a estar presente, ni Europa ni ningún organismo internacional, y, por lo tanto, no va a haber observación internacional y no va a haber opinión internacional que avale ese proceso que, repito, es una falsa. La mayoría de las organizaciones de la oposición nicaragüense que están en el exilio emitieron un pronunciamiento este jueves en el que llaman, en primer lugar, a los países de Centroamérica, a los países de la OEA, a Estados Unidos, a la Unión Europea, a desconocer el resultado de esta elección del 7 de noviembre. Una declaratoria de ilegitimidad. Esto es una decisión que podrían adoptar de manera individual países de la Unión Europea o podría debatirse como bloque. Le pregunto esto porque ya hay una declaración de ocho países, entre los cuales está Francia, por ejemplo, que dice, esta elección no será creíble. Yo creo que la Unión Europea emitirá un pronunciamiento común de los 27 países que integramos la Unión Europea y que establecerán una tacha de legitimidad a ese proceso electoral y, por tanto, no habrá un reconocimiento internacional por el conjunto de la Unión Europea, sin perjuicio de que también lo pueda haber por parte de cada uno de los países. Son complementarios. No habrá contradicciones entre nosotros y yo creo que cabe pensar como muy probable que después de las elecciones del 7 de noviembre, Europa diga, esas elecciones son una farsa, no reconocemos los resultados y, por tanto, no reconocemos el gobierno que surja de esas elecciones. Para eso, ¿tendría repercusiones políticas, diplomáticas, económicas, si es una decisión adoptada por la Unión o si es adoptada incluso de manera individual por los países? Digo, para el régimen de Ortega, ¿hay algún antecedente de acciones de ese tipo, diplomáticas de la Unión Europea? Bueno, hay situaciones semejantes que las hubo en Venezuela, lo cual no quiere decir que la representación política o diplomática de la Unión en el país vaya a ser eliminada porque los intereses europeos y la defensa de nuestros ciudadanos en ese país exige que mantengas la representación política, pero puede tener otro tipo de repercusiones, especialmente yo quiero pensar en un acuerdo de asociación que tenemos con Centroamérica y del que forma parte Nicaragua. Yo creo que hay una cláusula democrática muy seria en ese acuerdo que exige que los países que forman parte del acuerdo cumplan escrupulosamente los principios fundamentales de un Estado de Derecho. Nicaragua, después de estas elecciones, probablemente incurre abiertamente en una contradicción con esos principios y eso puede generar repercusión también en el mantenimiento o no del acuerdo de asociación con Nicaragua por parte de Europa. En esa especie de hoja de ruta que anunció este jueves la oposición nicaragüense hacia una transición, colocan en primer lugar la liberación de los presos políticos, la restauración de las libertades y crear condiciones incluso para el retorno de los exiliados para que en Nicaragua se pueda hacer una reforma electoral e ir eventualmente a otras elecciones. Pero la oposición está presa, está en el exilio y está descabezada. ¿La comunidad internacional puede incidir frente a ese vacío y a esa demanda? Sí, por supuesto, seguimos ayudando y sancionando al régimen, ayudando, digo, a la oposición y sancionando al régimen. Pero tienen ustedes que entender que el desenlace final de esta crisis política y de esta conflictividad interna corresponde al propio país, a Nicaragua y a su pueblo. Nosotros no tenemos ninguna intención de actuar fácticamente en la situación nicaragüense y ahí tengo que reiterar que no confíen únicamente en lo que hagan la comunidad internacional. También depende de lo que el propio pueblo nicaragüense haga. Y en ese sentido, permítame, Carlos Fernando, que le diga que a mí me ha sorprendido cuando he leído el último comunicado de la oposición, que no haya un mandato o un llamado al pueblo nicaragüense, porque lo que importa saber ahora es si la oposición decide participar o no en esas elecciones. Y si decide no participar, lo que tiene que hacer es decirle al pueblo que no participe. Yo creo, sinceramente, que no hay por quién votar en Nicaragua y no hay por qué votar. Honradamente lo digo. Y creo que eso tiene que ser un mensaje del propio conjunto de los líderes o de los partidos de la oposición diciéndole al país señores, no podemos presentarnos, nos han encarcelado a los candidatos, no tenemos personalidad jurídica, estamos literalmente exiliados de la política y por tanto yo le digo al pueblo y al país y a los ciudadanos nicaragüenses que no participen en esta farsa. Pero eso hay que decirlo, no hay por quién votar en esas elecciones y no hay por qué votar en esas elecciones. En 2016 en realidad en Nicaragua hubo una situación semejante en la que los candidatos de oposición habían sido eliminados, no encarcelados y el régimen fue a reelegirse con una comparsa de partidos políticos colaboracionistas y lo que vimos fue un vacío masivo en las urnas, es decir, las urnas electorales estaban vacías, una gran abstención y sin embargo, a pesar de eso, incluso posteriormente el régimen de Ortega tuvo reconocimiento de parte de la OEDA, es decir, la gente dice hubo abstención y sin embargo el régimen de Ortega entonces, en 2016, tuvo reconocimiento político. Bueno, yo creo que es muy diferente lo que pasó en el 2016 de lo que va a pasar ahora en el 2021, raramente es verdad que hubo limitaciones en su momento pero es que ahora están en la cárcel los líderes y los siete o ocho candidatos que podían ganarle a Ortega están en la cárcel o están en el exilio, entonces, no hay manera de poder evaluar como positivo o como posible el desenlace electoral del 17 de noviembre, en su caso, en su momento, inclusive, que yo recuerde en el 16 hubo presencia de observación, etcétera, entonces, yo creo que las diferencias son notables y más allá de lo que pasaron en el 16, repito, lo que ocurra en el 21 va a depender del pueblo nicaragüense, si Ortega ve que el país no participa luego podrá engañar con los resultados, pero si él ve que hay una participación del 30 o del 40% del país es que esas elecciones están literalmente frustradas y por tanto habrá un mensaje del pueblo nicaragüense a la dictadura de Ortega de que no acepta este juego falaz de esta mentira electoral y por tanto eso fuerza mucho también la respuesta de la comunidad internacional, pero si ocurre lo contrario, si hay una participación masiva, la comunidad internacional tendrá que acabar diciendo que las elecciones aunque no las haya observado pues parece que tienen un viso de legitimidad y eso es algo que depende literalmente de la ciudadanía nicaragüense. El régimen de Ortega reaccionó con virulencia a las más recientes declaraciones de autoridades del gobierno de España, del presidente Sánchez, de representantes de cancillería, ¿qué papel podría jugar la diplomacia española en esta crisis como parte de la Unión Europea y teniendo un vínculo histórico en Nicaragua y además una presencia económica importante? Bueno, a mí, en primer lugar, me ha sorprendido mucho también la respuesta del régimen a los obispos y a la Iglesia Católica porque todo el mundo sabe que Nicaragua tiene una fe y una ciudadanía con un sentir católico muy grande y además de la impresión que yo me llevé cuando estuve en Nicaragua hace ya dos años realmente el Vaticano y el Nuncio y yo diría la Iglesia Católica tenían un papel mediador, entonces la ruptura con el Vaticano ya es una más pero con España ha sido lo mismo y déjame que le recuerde una cosa que yo creo que tiene sentido en el año en el año 79 cuando triunfó la Revolución Sandinista la única embajada que quedó en Managua abierta fue la española durante los meses que transcurrieron en la toma del poder por la Revolución Sandinista la única presencia internacional sobre la que se concentró el movimiento de la comunidad internacional era la única embajada abierta era España hoy desgraciadamente la embajada de España no está abierta porque el régimen insultó y ofendió humillando a nuestro país hasta el punto de que el gobierno de España con toda razón tuvo que retirar a su embajadora y esto hace que la posición española en esta crisis sea particularmente importante lo es en relación con Europa ustedes saben que los los países europeos llaman a la a la a la diplomacia española para saber cuál es la estrategia que tienen que adoptar cuando se trata de Latinoamérica así como llaman a Bélgica si hablamos del Congo pues pues cuando se habla de Latinoamérica hablan con España y le piden la opinión y España marca el rumbo bueno pues esta extraordinaria agresividad que el gobierno de Ortega marcó con la embajada y con el gobierno de España establecen una posición que le lleva a España a influir decisivamente en la posición final que adopte la Unión Europea partiendo de la premisa de que Ortega se reelige el 7 de noviembre sin competencia política con un alto grado de abstención aunque el régimen producirá sus propias imágenes de participación electoral y brindará un conteo que seguramente será mayor del 68 y el 70% como en 2016 como se vislumbra esta crisis a mediano plazo es decir 2022 2023 con un gobierno que está determinado a atornillarse en el poder con mucho pesimismo y con cierta incertidumbre el falseamiento de los datos electorales sobre participación y sobre apoyo al ganador que se supone que será Ortega puede introducir algunas dudas en el ámbito del tablero internacional pero claro ¿quién va a creer los datos que produzca una organización sin ningún tipo de observación electoral de ningún organismo internacional ni de la OEA ni de ninguna fundación la fundación Carter no tampoco de la Unión Europea es que al final los únicos acompañantes del proceso electoral nicaragüense van a ser tres o cuatro miembros individuales del partido comunista español argentino o cubano realmente eso no es una observación electoral por mucho respeto que tenga a esas personas que pueden ir allí si no hay observación no hay credibilidad y los datos que nos ofrezca el resultado el día 7 de noviembre no serán creíbles para nada a partir de ahí ¿cuál será la reacción el año que viene? no lo sé lo único que puedo decir es que muy probablemente la comunidad internacional de una manera rotunda los Estados Unidos la Unión Europea yo no sé si la OEA también si hay unas mayorías para establecer un capítulo de expulsión etcétera tomarán las decisiones yo creo que el sistema político nicaragüense estará totalmente deslegitimado en el mundo entero mucho más que en el 2016 porque hoy está claro de una manera rotunda en el mundo entero que las elecciones nicaragüenses están falseadas que la oposición ha sido literalmente encarcelada o exiliada o echada del país que no hay estado de derecho que no hay libertades que no hay observación por tanto a partir de ahí yo lo único que espero es que tengamos la capacidad de remover esa situación para que pueda haber un proceso electoral limpio para que en Nicaragua haya unas elecciones limpias cuanto antes ese es el único objetivo político que nos trazamos desde el punto de vista internacional que puede aprender Nicaragua la oposición nicaragüense y la comunidad internacional del fracaso de Venezuela del fracaso democrático y del entronizamiento de Nicolás Maduro en el poder a pesar de sanciones a pesar de la situación que se ha presentado en este país bueno ya sabemos que el régimen de Maduro ha sido ha sido un desastre para el país no tengo que extenderme en eso pero permítanme una cosa que le diga y es que va a haber el 25 de noviembre elecciones en Venezuela y hay una observación electoral por parte de la Unión Europea hay elecciones provinciales y locales en Venezuela el 25 de noviembre y una misión una misión es decir cientos de técnicos y acompañados por una delegación parlamentaria del Parlamento Europeo con 12 miembros de todos los partidos políticos van a estar presentes en Caracas y en los demás ciudadanos de Venezuela porque hay unas elecciones limpias en el ámbito local otra cosa es que se esté discutiendo en México cómo se reproduce el sistema electoral presidencial o de la asamblea legislativa etcétera etcétera pero las elecciones locales van a participar los partidos de oposición no están encancelados aunque hablemos de Venezuela no están en la cárcel no se ha ilegalizado a voluntad popular a primera justicia a los partidos que integran la oposición venezolana no están allí y van a presentarse a las elecciones de gobernadores y de alcaldes 13.000 alcaldías con observación electoral en Venezuela ¿vale algo para Nicaragua esto? esta es la pregunta esa es la reflexión que tenemos que hacer yo ahora entro a juzgar lo que pasa en Venezuela pero va a haber elecciones y va a haber observación electoral y van a participar los líderes con personalidad jurídica no están en la cárcel no están exiliados no están ilegalizados va a haber elecciones bueno pues que copien un poco aunque sea en este caso y ahora vamos a las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News Hola bienvenidos a la última Mirada News soy Juan Carlos Sampié hoy 4 de octubre una semana después de ausentarse de la Asamblea General de las Naciones Unidas Daniel Ortega reapareció para dar otro de sus clásicos discursos todo propósito la paz palabra mágica tan necesaria en el mundo vital para enfrentar los grandes retos que tenemos en cuanto a lo que es el combate a la pobreza el combate a las desigualdades el combate a las injusticias el combate a las guerras el combate a la guerra guerra al cuadrado eso va a confundir bastante al general Avilés fuente allegada a el Carmen aseguran que Daniel Ortega prefirió no aparecer en la Asamblea General de las Naciones Unidas porque estaba dedicando todo su tiempo y energía a terminar la tercera temporada de Sex Education y la primera del juego del calamar sin tomar descansos pero bueno por lo menos Petit Poise ganó su paseo a Nueva York y le trajo un llaverito de recuerdo Ortega aprovechó el aniversario del nacimiento y la muerte de Benjamín Celedón para establecer falsas equivalencias entre sus adversarios políticos del presente y los invasores del pasado Nadie más lejos de Benjamín Celedón que Daniel Ortega si Ortega fuera heredero de alguna figura histórica de Nicaragua se trataría de Somoza Sandino hijo de Celedón Celedón hijo de Andrés Castro y de José Dolores Estrada si Celedón es hijo de José Dolores Estrada y Andrés Castro ¿quién puso el vientre de alquiler? ¿o es que lo adoptaron? ahora soy yo el que está confundido nuestro compromiso con la paz y todos los nicaragüenses saben de los beneficios de la paz ah sí los beneficios de la paz como los millones de dólares que se embolsaron de la cooperación venezolana camionetas Mercedes-Benz terrenos en los enclaves de la burguesía y muchas cosas más a medio camino quedó claro que Ortega usaba este mensaje a las familias nicaragüenses como una especie de acto de campaña donde pretendía reconocimiento a sus credenciales democráticas en medio de la guerra nosotros hicimos las primeras elecciones en 1984 las desconocieron los Estados Unidos pero no las desconoció el pueblo nicaragüense que es el que al final de cuentas decide ¿a qué porcentaje tiene que llegar el abstencionismo y el voto nulo para que califique como desconocimiento del pueblo de Nicaragua? pregunto por siete precandidatos secuestrados ningún país extranjero tuvo nada que ver con eso Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron empezar a ejecutar ciudadanos en las calles como represalia por ejercer su derecho a la protesta por esa razón y muchas más los obispos interpelaron al dictador y ahí están los documentos donde en una reunión ahí se presentaron con todos los puntos para que ahí nos lo plantearon tranquilamente ahí los señores obispos nos plantearon ellos fíjense los señores obispos ¿quién los elige a ellos? háganme un té de manzanilla ¿qué pueblo ha electo estos obispos? ¿cuántos votos ha tenido estos obispos para que los elijan obispos? o mejor háganle un galón de este de manzanilla nos leyeron el ultimátum donde nos daban 24 horas para dejar el gobierno entregar el gobierno entregar el poder judicial entregar la presidencia entregar el poder electoral entregar la asamblea nacional entregarlo todo para cuando esa reunión tuvo lugar ya el aparato represor de la dictadura había ejecutado ciudadanos en las calles lo que en cualquier país civilizado te inhabilita para gobernar un golpe igualito al que le dieron a nuestro hermano el presidente Chávez allá en los vendepatias en Venezuela ¿saben quién sí dio un golpe de estado fallido? Hugo Chávez en 1992 pero siga siga esos que están procesando ahora son vírgenes puras son terroristas son los que organizaron a los terroristas vaya supongo que las sentencias ya están escritas son los que llevaron el documento de los terroristas esos obispos sí esos obispos son terroristas también claro que son terroristas pero claro Ortega no puede consolidar su dictadura solo necesita la ayuda de unos viejos amigos aquí tenemos que apelar 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 a aquellos hermanos bueno que puedan estar en una posición de que bueno se dejan presionar por los que amenazan por los que agreden me pregunto ¿a quién se estará refiriendo? aquí el camino y está demostrado el camino ya trazado ese camino que de repente se vio dañado en el 2018 bueno ese camino ya está nuevamente encarrilado ah sí los empresarios espero que los amigos de la empresa privada no olviden que esa ramita de olivo viene de la misma garra que tiene secuestrado al expresidente del COSEP José Adán Aguerri y al banquero Luis Rivas entre un grupo de más de 150 presos políticos así que no se dejen engatusar Ortega está desesperado porque no puede vivir sin poder absoluto 24 horas para dejar el gobierno entregarlo todo pero claro el comandante le entregó el 50% del poder era alguien y no le preguntó a nadie bendito sea Dios dijo nuestro comandante es la hora del chingaste con la compañera Rosario cuando el comandante habla de esos temas a uno el alma se le so llama con el recuerdo de la maldad tiene el alma so llamada y la conciencia choyada pero no se preocupe compañera eso se cura rapidito solo tienen que renunciar confesar sus crímenes de lesa humanidad y entregarse a la justicia y de repente la culpa es de uno exigimos la liberación de los más de 150 presos políticos secuestrados en las cárceles del régimen buenas noches soy la Nicaragua así llegamos al final de esta semana gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA para derrotar la censura en Nicaragua en Costa Rica en Estados Unidos y Canadá en España en Europa y en América Latina ya somos 310.000 suscriptores en youtube y les agradecemos profundamente por su apoyo y su confianza pero a los que no están suscritos les pedimos que se sumen a esta cruzada para estar conectados con la verdad síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85771820 regresamos el próximo miércoles en esta noche con Cindy Regidor siempre a las 8 de la noche buenas noches que no van a confiscar las ideas no van a confiscar el periodismo nunca asaltaron nuestra redacción dos veces nos confiscaron de forma ilegal nos sacaron de la televisión abierta en el canal 12 y en el sistema de cable y ahora han prohibido la difusión de confidencial radio en radiocorporación pero aquí estamos haciendo periodismo investigando y revelando la verdad que la dictadura pretende ocultar y vamos a seguir y vamos a seguir contando la verdad en internet y a través de todas las redes sociales estas redes sociales no se pueden censurar así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de youtube de confidencial donde les dicen la verdad donde saben realmente lo que está ocurriendo confidencial nike en youtube de esa manera se rompe el muro el dique evitan los zapatos de la censura es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura tenemos derecho de trabajar de informar y de ser periodistas démonos la oportunidad de darle una mano a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades tu respaldo confidencial es imprescindible para seguir informando la verdad los que no están suscritos les pedimos que se sumen a esta cruzada para conectarse con la verdad para terminar con la mentira oficial y para que Nicaragua vuelva a ser república con la mentira con la mentira con la mentira